Buenos días, mi nombre es María de Pilar Chaparro, soy estudiante de Negrana en la Facultad de Contaduría Pública de Estados Unidos. Vamos a entrevistar a Sandra Coronada, estudiante de Contaduría Pública, noveno semestre de aquí de la Universidad Negrana. Sandra, buenos días. Buenos días. Sandra, bueno, esta entrevista es para la clase de Proyecto de Investigación 2. Buenos días. ¿Qué va a hacer dentro de sus campañas? ¿Qué va a mejorar la ciudad en movilidad? ¿Qué va a colocar el metro que hace como cuatro administraciones lo han prometido? ¿Qué va a mejorar el tema de basuras? Una serie de cosas que en algún medio que lleva a la administración no lo vemos que ha funcionado como esperamos. Y al contrario, se han aumentado los índices de seguridad, han aumentado los índices de mal manejo de basuras y con la caída del grosso, todos los indigentes fueron llevados a toda la ciudad. O sea, ellos se empezaron a dividirse por todas las localidades y esto ha aumentado la inseguridad. ¿Qué le vamos a ver a usted qué opina al respecto? ¿Qué tiene para informarnos? O de usted como ciudadano y como estudiante, ¿qué nos puede aportar para mejorar esta administración? Y si usted está de acuerdo, ¿no? ¿No puede aportar para mejorar la inseguridad? ¿No puede aportar para mejorar la inseguridad? ¿No puede aportar para mejorar la inseguridad? Bueno, en este caso hay que tener tres aspectos importantes. ¿Cómo los planes de desarrollo a medio de Bogotá que son asignados a cada administración? Bueno, ya me había mencionado, la mayoría de planes de desarrollo no se han aumentado en todas las administraciones. Por tanto, cada alcalde, ¿cierto? Lleva el raro de las letras, la problemática de cada administración cuando no cumple sus objetivos, ¿cierto? La segunda óptica, por aquí verlo, son las expectativas que tiene la gente frente a las propuestas que hacen los políticos. Los políticos tienen los planes a futuro, pero tienen que contar con aquello que no lo van a reconocer a las órdenes. Generalmente no lo van a realizar o con mirar. Es una expectativa a los ciudadanos demasiado altas y cuando los ciudadanos ven que eso no se está cumpliendo, pues entonces ya todos esperamos al techo. Claro, de ahí viene la participación ciudadana. Cuando ya vemos que las cosas se salen de las manos, ¿qué podemos aportarle aquí a la alcaldía? ¿Usted cree que con recolectar firmas vamos a solucionar ese problema? ¿Construir otra persona a la administración? Yo creo que es importante la participación ciudadana, sobre todo cuando hay inconformidades, porque es de ahí donde se van a desvelar todos los movimientos que van a hacer que las cosas mejoren. Eso es importante. Pero la recolección de firmas no la veo como ningún objetivo. Para mí es fundamental ir y salir, ir a marchar, ir a presentar realmente de manera pacífica que está pasando con la administración, la verdad. Pero si nos damos cuenta, la impunidad aquí en Bogotá, sobre todo en una administración, es un lado con poco control. Hay un acuerdo que los alcaldes, el nuevo gobierno, que fue uno de los que nos robó a Bogotá siniestro de mente, pues no pasó nada. Solamente se le hizo un juicio jurídico y se hizo casa por cárcel. Peñalosa no se ha salido de su desilineamiento. Cuando fue alcalde en los anteriores años, él quería embellezar la ciudad y está en la misma política y la misma tónica. Él fue uno de los que inició lo del Transmilenio, fue uno de los que inició ese par de las calles de los vendedores ambulantes. Uno de los objetivos que se le quedó pendiente en la anterior administración de Estado era difuminar o no tener sectores como el Boracos. Pero no dar una solución, como, o sea, esparcen el problema a todos los ciudadanos en realidad, ¿qué hace? Mientras yo cumplo mi objetivo que es sacar a todos esos espacios y eso está en su plan. Entonces, lo que sé es que nosotros no vemos realmente los pliegos de los políticos y ellos están haciendo lo que están diciendo, pero de alguna manera, a su manera. ¿Qué es lo que es importante? La participación ciudadana. Hay que salir, hay que decir, mire, este plan lo que está haciendo es tomar, esto está mal, esto está mal. Así como hacen los demás países cuando nuevos derechos políticos y están haciendo malas cosas. Y a partir de las universidades podríamos tener acá un buen espacio y una buena participación. Y llegar de pronto a la alcaldía mayor y llevar toda la serie de inconformidades que nosotros como estudiantes vemos acá. Por ejemplo, el tema de movilidad acá es evidente que aquí no es sobre población. Y el sistema de transporte no cubre la demanda que tenemos. ¿Pero no se me den en la universidad en la distancia para eso? Porque yo no quiero tener el comité, aquí no ocurre, yo no tengo conocimiento. De un comité o que nosotros estudiantes nos reunamos, como lo hacen en otras entidades universitarias a nivel de otros países, que tienen espacios para mirar ese tipo de problemáticas que están afectando. Sí, claro, pero la pregunta guía es que nosotros podríamos ya empezar. O sea, estamos viviendo en esos momentos, aparte de toda la problemática que tenemos acá en Bogotá, de movilidad, de salud, de la basura, el mal manejo, por el tema de seguridad, porque se ha disparado mucho los índices de inseguridad. Hay localidades como la que es Suba, Osa, que son las más vulnerables. Las personas que le roban casi que a diario, todos los días se están robando. Se son las personas que al sistema Transmilenio roban. ¿Podemos generar a partir de esa problemática como conciencia en las universidades y crear como unos grupos y poderlos manifestar y llevar nuestros pliegos, unirlos? Sí, claro, eso es lo que se puede hacer a nivel de universidades, a nivel de entidades públicas, inclusive. Lo que hace el SENA, a mí la única entidad que yo he visto que hace y remoto cuando lo toco en el SENA, pasa con lo que se presenta y lo toco en el SENA. Los muchachos hacen pie, los muchachos se mueven, porque es una oportunidad de incentivo que está en el gobierno y le aporta más al presupuesto. En el caso de la administración de Peña, lo que te digo, lo que es el aumento del robo, de la inseguridad, no viene en sí de la administración, viene en falta de las políticas del país para desinunir la inequidad entre el que tiene más y el que tiene menos. Y en las brechas es también todavía más alto, porque el desempleo ha subido y el desempleo informal también. Entonces, la gente no tiene garantías y desafortunadamente, ¿cuál es la parte de la clase? Pues quién es la parte. No es una justificación, claro está. Pero es que el país se está botando en palitos de aguas tibias. No es tanto la administración, son tanto las políticas que estamos haciendo frente realmente a los estamentos más altos. ¿Qué pasa con la jurisprudencia que está siendo tan laxa? Porque están sacando, o sea, la parte de la violencia y lo están tapando como Peñalosa. Yo no soy partidaria de Peñalosa, no lo soy, no lo voté por él. Pero sí hay un efecto más profundo en eso, porque si tú vas a ir por el área de la jurisprudencia, han emitido una política de sacar a toda la gente solamente por evacuar cárceles. Entonces, ahí ya tengo el programa de candidatos y la que se está viendo más en Colombia. Entonces, como Peñalosa cogió una organización que viene tan desayunada como la que hizo Petro, entonces se le están volcando a él todos los problemas. Cuando realmente el primer solo, el otro ahí. Y nosotros como pueblo colombiano, no lo hicimos viendo así, que la podemos votar a una persona. Pero, como digo, Peñalosa tiene una política de embellecimiento y desarrollo de la ciudad. No tiene absolutamente nada. Embellecimiento es que usted no te vea, no vea, no vea como aglomeración de gente indeseable en la playa, es saltar a los poderes de obres públicos, es abrir vías y mejorar movilidad. Pero no lo han podido hacer porque no tienen una planificación, no tienen una buena planeación y han hecho 20 mil estudios y no hacen nada con vías. Entonces, yo creo que para mí, si debemos, no solamente los entes universitarios, sino creo que todos deberíamos ya apropiados de Bogotá porque todo el mundo viene de Bogotá y Bogotá no es de nadie. Bogotá es una plaza de mercado. Exacto. Que vieron acá la oportunidad de trabajar, de tener ingreses. Pero nadie la cuida. Y nadie va por ella. El mejor alcalde, aunque no crean y muchos me critiquen a mí, ha sido este señor Mocos, porque él intentó quitar todo este problema de raíz y es educando a la gente. La gente se educa desde la institución. Él quiso educar a los amiguitos ciudadanos y él se le olvidó a los amiguitos. Entonces, ¿qué educamos? Él empezó con sus estrellas negras, él empezó a respetar cosas como tan mínimas, como con sus mínimos, con eso, aunque no crea eso que va la gente. O sea, que usted cree bien que para mejorar la problemática que tenemos actualmente, movilidad, inseguridad, temas ambientales, es a raíz de la educación. En todo el tiempo, en la educación. Un pueblo educado es un pueblo que conoce, un pueblo que adora. Pero un pueblo que es ignorante, es fácil de dominar, es fácil de involucrar, se les entiende muy fácil y los gobernatorios o los políticos siguen haciendo lo que quieran. Porque si usted menos desconozca y donde usted pertenece, pues es más fácil de manipular. Entonces, usted le puede decir, ¿verdad? ¿A qué actividad? Mientras aquí están matando gente. Pueden decirle, mire, estamos haciendo este tipo de actividad, este tipo de planes para ayudar a las personas peruanas. A minorías, son tan poquitos esos beneficios. Mientras la policía, no tenemos fuerza de policía. No hay un policía como para casa, como dicen por ahí, y no lo va a ver. Es que es lógico. Pero la fuerza de policía tampoco la tiene que decir. Y el 20, digo vos, hacia al azar, 20, 30 por ciento, van a la corrupción. Y los 70 aquí, a exponerse a que uno los intereses. Aquí no hay respeto por la policía. No hay respeto por la gente, no hay respeto por el sistema transnivel. Por el medio. O sea, nadie respeta a la gente porque no hay un dirigente y no es solamente las alcaldías. No hay un desde arriba que no hay que tener que saltar los principios y los parámetros para que empezamos como ciudadanos a respetar este país. ¿Y no hay una sangre? No sé, para mí el problema es de nosotros. Absolutamente. Yo no voy a echarle a un tipo que yo puse allá. El problema es de todos porque todos tenemos el derecho a votar y quien no vota es una obligación que está tenida en la Constitución. Evidentemente todos tenemos que participar. Y desde las aulas acá, desde los colegios, desde las universidades, hay que crear esa conciencia ciudadana en que eres no sabo votar. Yo creo que deberían colocar otra vez la ética del carrero. La ética y morales. Porque es que los principios se acabaron y la gente solamente se está orientando a nivel económico. Y cuando tú te orientes a orientar a nivel económico y pierdes los principios éticos y morales, no te importa avanzar con el otro y mucho menos perder la ciudad. Sandra, muy importantes todas sus observaciones, sus puntos de vista. Agradecemos su participación en esta entrevista. Y evidentemente estamos en un proceso. No sabemos si vamos a continuar aquí. No sabemos qué va a pasar. Si vamos a seguir con la administración de la actual de Peñalosa. Porque con la anterior, con Petro, muchas veces intentaron quitarlo de cargo, pero después de otras instancias legales y él no dejó. Entonces no sabemos si vamos a continuar así. No sabemos si tenemos los mejores o los peores dirigentes. Es verdad, esto viene de atrás y son problemas heredados y la ignorancia es grande. Entonces la conciencia es de todos, el compromiso es de todos los ciudadanos que vivimos acá en Bogotá. Y nos toca buscar soluciones. Sí, yo creo que nosotros somos una... Un país que tenemos que ser fiel, que es un país que está en Bogotá en Bogotá en Bogotá. Hasta que no haya una nuevo desacordamiento, no hemos sentido esto. Pero a pesar de todo, pues nosotros hemos sido de alguna manera. Bueno Sandra, muchas gracias. Muchas gracias, está muy fuerte. Nosotros también. Gracias.